Bueno, señores, vámonos al tema central, ¿qué les parece? Sí, a ver si nos vamos de aquí. Como hay cinco factores de riesgo que causan accidentes, ¿verdad? Sí, sí, veo ahí unos datos. Vamos a ver cuáles son los datos que tiene esto. Miren, el tema del tránsito nos ha preocupado a nosotros mucho. Bueno, a todos los dominicanos conscientes. Miren, miren esas imágenes que ustedes están mirando ahí. Fíjense de qué manera... Sí, sí, si la cámara no tuviera ahí... No, si pudiesen ponerla de nuevo, porque ahí se ve que es una perfecta estupidez lo que se cometió. Pero eso es aquí, en República Dominicana. Sí, eso es aquí, eso es aquí. Ok. Y hay algunas imágenes que no son de aquí. Mira, ve, ve, el motorista no se para. ¿Por qué no le das tiempo, amado? Ah, Dios, por tu... Ah, por el hielo de amado, que el motorista no se para. Sí, lo que pasa es que la persona se... Ah, por el que amado se piensa que es así, ve. El motorista siempre anda en emergencia. Claro. Los motoristas siempre lo están esperando. Bien, vamos a hablar hoy en el tema central de los cinco factores de riesgo que causan accidentes. Esa no es de aquí. No, esa no es de aquí. Los cinco factores de riesgo clave que conllevan a provocar lesiones... El primero tenía un vehículo. Espérate, vamos a ver qué es lo que dice producción, cuáles son. Provocar lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Son velocidad, consumo de alcohol, el no uso de cinturón de seguridad. Lo vamos a analizar uno a uno. Y el mal uso de asiento infantil. Y el no uso del casco protector en los motociclistas. Eso no son generadores de accidentes. No. Yo cuando yo estaba leyendo eso, yo dije, ¿por qué fue? Así lo destacó el doctor Ramón Leonel Ureña, director del programa de reducción de mortalidad por accidentes de tránsito. Ah, ya que sea otro tema. Mortalidad por accidentes de tránsito. Vial Navidad Segura 2019. Recordó el médico que los motociclistas aportan el 67% de los accidentes, bueno, y de los desenlaces mortales, exacto. Y ahí la importancia de orientar al respeto. Miren eso, miren ese motorista. Chequen, chequen. Se le salió. A veces uno va con un chivo en la mano y se le... Se le salió. Se le salió el tipo. Con dos patos aquí en la mano, con una mano agarrada. Eso es increíble, señores. Eso es increíble. ¿Cuál es una cosa más telefónica que tú has visto en un mostoc? Bueno, recientemente... En un mostoc tuve, por ejemplo, 5. Alante, el hijo más chiquito. 5 muchachitos. Atrás, un tanquecito de gas de media libra. Más para atrás, la mujer y otro... Embarazada, la mujer. Óyeme, el sábado vi un tipo que iba con una puerta de esas que venden prehechas, ¿cómo que se llama? Una polimetal, una polimetal y una ventana. Entonces, en la puerta y la ventana... Mira, si yo hubiese sabido con tiempo que el tema central era esto, hubiese traído una foto que hice en la capital cuando me fui a la escuela del Ministerio Público, de un tipo que maneja su motor con los pies. Sí, 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 sí. Y en el agua. Él levanta en el timón y ahí él se recuesta para atrás. El motor tiene como un espaldarazo cuando éramos muchachos. Sí, pero él anda en la calle. ¿Tú has transportado chivo alguna vez en un motor? ¿Eh? ¿Tú has transportado chivo alguna vez en un motor? No, no. ¿Qué ocurre él? Yo de chivas no he pasado. Amado. Bueno, la cuestión es que realmente somos un país muy especial y muy consumidor de alcohol y además muy imprudente. Aquí normalmente tuve los semáforos y es como si no existieran... Nosotros consumimos menos alcohol que los rusos. Sí, pero ¿cuántos millones de rusos hay, verdad? La cara que puso suena. Además, el clima de Rusia no es el mismo clima de la República Dominicana que nosotros vimos en el trópico. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a cruzar una calle en cualquier ciudad de la República Dominicana, aunque esté verde para ti, tú pasas como asustado. ¿Por qué? Porque tú no tienes la... Sí, es verdad. Es difícil que tú, cuando tengas el semáforo, por ejemplo, en verde, tú cruces de manera confiada. A mí me ha pasado. Uno pasa mirando a ver si viene algún imprudente. Eso es porque tú no estás pasando a la Máximo Gómez, tienes que atravesar la calle. No, no, en la capital aún así. Tienes que pasar todo lo que da obligado. Pero es importante decir que en Santo Domingo, en algunos puntos, la gente es más respetuosa de la ley, especialmente de tránsito. ¿Por qué? Porque hay una presencia alta de agentes de DGC y entonces la gente se procura. Y además ahora con la cuestión de la Cámara de 9-11. Pero realmente, el alto consumo de alcohol y la imprudencia, la mala educación... El alto consumo de alcohol es el primer factor. Y yo no le voy a ir a sumar la mala educación realmente porque todo el mundo sabe, por sentido común, que cuando un semáforo está en rojo es para que usted no cruce. Sin embargo, la gente aún así se cruza. La velocidad es otro factor. Ojalá que no pudieran conseguir las imágenes, los muchachos que están en la capital de producción, de las violaciones a la ley de tránsito aquí en San Francisco. Para que ustedes vean cómo en una calle, por ejemplo, la Bienvenida Fuerte Duarte, es como si el semáforo no existiera. Ahí nadie se para, porque hay que pararse y todo el mundo se ve en rojo. ¿Por qué el motorista siempre anda en emergencia? No puede esperar. Sí, pero no podemos cargarle solamente el lado de los motoristas. Un momento, es que el 60 y pico por ciento de las fracturas que hay en Darío Contreras son motoristas. Sí, eso sí. Entonces, te cruza por la derecha, te cruza por la izquierda, te cruza en una goma, te cruza a todo lo que da de cualquier manera. Sí, especialmente unos peligros. Como que siempre anda en emergencia, como que no sabe esperar. Tú andas en tu vehículo y va a pasar a un niño, a una dama, a un caballero, y tú le dices cruza. Pero tú tienes que cuidarse de que vienes por la derecha. Es un peligro de decirle cruza. Parar por el motorista, sí, porque por ahí viene el motorista a llevárselo. Sí, es un peligro de decirle cruza por eso. Con mucha frecuencia pasa eso. Entonces, la velocidad y el consumo de alcohol son los dos principales factores. Sí, porque, oye lo que sucede, Yee-Yan, por ejemplo, con el asunto de los semáforos. Generalmente, en muchas ocasiones, cuando tú estás en un semáforo, tú estás parado y tú puedes arrancar antes de tiempo. Y eso te produce una velocidad lenta de arranque. Y los accidentes que se producen en los lugares donde están los semáforos, yo pienso que son menos. La mayor parte de los accidentes que ocurren aquí, que no son cosas de motor, ocurren en la carretera. Y en eso entran múltiples factores. Yo no creo, yo, y donde el alcohol es el que tiene más incidencia. La mayor parte de las personas que andan trabajando con guagua llena de pollo, de qué sé yo qué, de qué sé yo cuál. El borracho está convencido que el alcohol no le afecta a los sentidos. Sí. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tienen más control. Pero en las carreteras de aquí se matan más personas que dentro de la ciudad. Y eso te quiere decir que no es un asunto de que anden bebiendo. Velocidad. 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 Claro, claro. Velocidad. Más trazado de carretera. Mala posición de su goma. No revisar el asunto de los frenos. No cumplimiento con la norma que te dice para tú coger la calle. Hay una cosa que se llama peralte. El hecho de que pero hoy es. En la carretera. Correctamente. Tú sabes más de eso que cuál. Hay una fuerza que te ala y que te saca. Eso es problema. Entonces, si la carretera no tenía buen peralte, te sacan. Y lo que habría entonces que determinar, y presumo que el Intran tendrá esos estudios, es si se producen más accidentes en las carreteras, por ejemplo, las autovías, que dentro de la ciudad. Porque efectivamente pudieran haber más muertos, pero por la velocidad. O sea, no es lo mismo cuando tú vas en la autopista Eduardo. No, porque va más gente también. Ajá, porque va más gente posible. Pero en la ciudad se producen muchos accidentes. En el carro generalmente va una sola gente montada. Claro, en la ciudad, con excepción de las guaguitas que andan, generalmente cada persona andan en su vehículo. Claro, pero además la velocidad es más reducida. Es más reducida también, tú tienes menos espacio para correr. Y eso pudiera provocar menos cantidad de muertes. Hay un amigo que está interactuando con nosotros. Hay una foto que envía a la tablet, por favor. Y dice el doctor Rafael Cabral Acosta. El doctor Rafael Cabral. Dice lo siguiente. En la avenida Antonio Guzmán, entrada y salida de San Francisco, requiere de muros en ciertos tramos que impidan el giro a la izquierda. No basta con los tacos que se han colocado. Se está taponando la vía. Lo que pasa es que ahí hay muchas entradas de urbanización. El muro de los taponadores es imprudente, que no respetan la doble línea. El muro lo tapona más y va a crear más tapón. Claro. Tenemos una llamada, los buenas. Sí. Buenos días, adelante. Sí, buena, buena, buena. Adelante. Sí, buen día. Bueno, Armando Polanco. Armando Polanco, adelante. Armandito, mi hermano, tengo que hablar contigo. Te llamo cuando termine el programa, el doctor Polanco. Adelante, doctor. Ah. Mi hermano Armandito, dímelo. Sí, miren, miren, muchachos. Está. Gracias por lo que muchachos. Esta estadística de 100 accidentes, 98, de 97 a 98 ocurren en la ciudad. ¿Cómo? Ocurren en la ciudad. Él dice que de 100 accidentes, 98 ocurren en la ciudad. Ocurren en la ciudad. Ajá. Y cercana a ella. Y ocurren por el gran, por el gran cúmulo de transeúntes, de motoristas, de carros, ¿verdad? Por la población. Sí. No así ocurre en las autovías, en las vías, porque tú tienes un campo claro, ¿eh? Más visible. Eso es con respecto a las pistas o a la carretera, ¿no? A las autovías. Sí. Los hospitales están llenos de pacientes traumatizados y de 40 pacientes, 50 pacientes, 32 a 33, son accidentes de motores. O sea que eso es una plaga, ¿eh? La cuestión de los motores va a terminar, va a terminar con mucha gente, con mucha pobreza, porque normalmente el que se accidenta en el pueblo es pobre, que anda a un carro en la calle, o lo choca a un carro, o lo choca a otro motor, o se estrella por imprudencia de otra persona. Y esto también va a aumentar, va a aumentar lamentablemente el número de cada paciente que, oigan, oigan esto, un paciente de ortopedia, de ortopedia consume, consume más de 3.500 pesos al día. Un paciente, uno, de ortopedia, ¿eh? De cirugía consume entre 2.800 a 3.300. Eso está establecido, señores, por eso es que los hospitales casi nunca tienen dinero para poder resolver, porque es que el dinero se le va en la atención a estos pacientes. Aparte de que estos implementos para estos pacientes son costosísimos. Un clavo cuesta 3, 4, 5, 15, 20 mil pesos. Un tornillo cuesta muchísimo dinero. Pero un artefacto de esto que le ponen de fijación a un paciente también cuesta dinero. O sea que este es un problema grande, grande, grande que nosotros tenemos. Una pregunta, doctor. Sí. Entienden ustedes, cuando a ustedes les llega la información de que un accidente fue causa, por ejemplo, de motores y eso, ¿no les llega la información de la causa que lo provocó? A veces, a veces lo dicen, a veces el paciente lo dice, fue un carro que se le estrelló. Ajá, porque pudiera ser que aunque el motorista esté cumpliendo, ¿verdad?, con la velocidad reglamentaria y que esté cumpliendo la ley, pudiera venir un imprudente y chocarlo. Claro, claro, eso puede pasar. Claro, claro. Te dije al principio que puede ser de varias causas. O porque hay una imprudencia del motorista o porque también tuviera una imprudencia contra él. Porque es que los motoristas te pasan por donde quieras. ¿Qué usted cree que se debe hacer, doctor? Por el lado derecho, por el lado izquierdo. Doctor, ¿qué cree usted que se debe hacer? Conciencia. Oye, tenemos que crear conciencia. Si nosotros no creamos conciencia en la ciudadanía de cómo se debe manejar la semaforización, la señalización de la vida, enseñarle al peatón por dónde caminar, por dónde cruzar la calle. Armando, Armandito, Armandito, oye, más que conciencia, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero más que conciencia, consecuencia. Si hubiese consecuencia para las violaciones al tránsito... Es correcto. Nadie se atreviera a comerse un semáforo en rojo. Era lo que decía alguien aquí, que tú te tienes que... Yo paso al pasito, miren, en el semáforo, que es una ruta obligada para mí. En el semáforo que está, en la calle donde están las escuelas públicas, la Manu María Castillo, ¿cómo se llama esa calle? La... La Padre Brea. Con la Sarcedo. Padre Brea. Yo espero que cambie, y cuando cambie, me voy metiendo al paso, porque por ahí nadie se para, viejo. Entonces, no hay consecuencia para eso. Si hubiese consecuencia para las violaciones de tránsito, creo que los accidentes bajarían bastante. Sí, pero, Amado, Amado, sobre todo conciencia. No, no, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Conciencia porque, mira, los motoristas, muchos, muchos conductores de vehículos, quizá no tenemos algo de conciencia, pero la mayoría de los accidentes ocurren en motoristas por imprudencia del motorista. Sí, así es. Gracias por su llamada, doctor. Gracias, doctor. Amado, te llamo cuando termine el programa. Muy amable, aporte. Yo pienso que, por ejemplo, me separo de él en cuanto a la cantidad de accidentes que ocurren dentro de la ciudad. Puede ser mayor, pero solamente con relación a los motores, no con relación a los motores. Exacto. Hay otra llamada, ok. La velocidad. 17, 20, 25. Adelante, buenos días. En estos días lo vamos saliendo de Nahuatl. Gracias, buenos días. Adelante, sí, adelante. Rafael Cabral. Rafael Cabral. Voy a enseñar un poquito el comentario que hizo Fulvio con relación al post que yo puse por él. Ok, adelante, adelante. Adelante. Es una lástima que quede tan poco tiempo. La avenida Antonio Guzmán, el giro a la izquierda, lo que yo llamaba la atención en el comentario, debe ser prohibido en ciertos trazos. Pónganle atención a este punto. El giro a la izquierda, en ningún tránsito desde una autopista o carretera o avenida, es permitido a menos que haya un semáforo. Pónganse en la avenida Antonio Guzmán Fernández, en la casa de San Francisco de Macorís, y giren hacia Berguetín, hacia la Torre Río, o viceversa, o usted saliendo de Berguetín, como pasa muchas veces de ese punto, cruzando la doble línea. La doble línea, como yo señalo en el punto, es una señal inequívoca de que no debe ser traspasada. Eso lo entiende cualquier conductor que conozca las leyes de tránsito. Una pregunta, caballero. Ese es Rafi, cabral. Ese es Rafi. Ah, bueno. ¿Qué usted propone entonces? Mi hermano Rafi. Que se dé una vuelta, entonces, a través de una urbanización o algo. Efectivamente. O sea, que se doy a la derecha y entonces se entre de frente. Exacto. Por ejemplo, tú vas a salir de Berguetín, o de la Torre Río, llega hasta la estación Shell, o un poquito más que adelante, el ayuntamiento tendrá que colocar algún semáforo y permitir un giro. Pero tú no puedes cruzar un vehículo en la vía, impidiéndole el tráfico a los que salen. O sea, se está caotizando el tránsito. Se te dice que no se dobla a la izquierda ahí, sino que se dobla a la derecha, que está en la misma vía. Mira, muy buena una propuesta. Cuando sale de la estación eléctrica, cuando sale de la estación eléctrica, tú no puedes salir de una estación eléctrica. En toda la vía. En toda la vía. En toda la vía. Está violando todas las leyes a vida y por haber. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese que plantea Rafi. Dele para atrás. Miren, señores, que ahí el semáforo este rojo. Y miren cómo van los motoristas. No, pero claro. Míralo ahí, miren. Miren, ellos van normal. Incluso el camión. No, no, a ellos no les importa. Para ellos no hay. Pero fíjate que el camión está también avanzando con el semáforo en rojo. Sí, porque dice, bueno, pero si esto. Es que a nadie le importa. No, no, pero claro, claro. No sé qué raro el camión no ha cruzado. Es que ahí pasa algo. Se permite el giro a la derecha. Sí, pero si no viene nadie. No, no, ahí no, ahí no. ¿Sabe por qué? No, no, ahí no. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay tres cruces. Y cuando es así no se permite solamente cuando hay una sola vida. No, 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 la ley no pone limitaciones. La ley te permite doblar a la derecha. O te permite doblar a la izquierda ahora con la nueva ley. No, no, no. Sí, señor. La nueva ley 63 permite doblar a la izquierda. Tenemos una llamada, a los buenos, pero con precaución. Vamos a oír la llamada, a los buenos. Déjame aplicarlo. Adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, pues es provocativa. Provocativo el tema. Rafael Díaz. Y nosotros desde los inicios de este programa siempre hemos sido interactivos. Hemos participado. Pero es que eso para tenemos que atarlo en el político. Mira, ciertamente ese tema es una de las piezas nodales en materia de seguridad, que es lo que más accidente aporta. Y nosotros hemos venido visualizando que existía una voluntad desde el gobierno central y el gobierno local. Se corregiría muchas cosas. Se corregiría muchas cosas. Se corregiría muchas cosas. Y yo le aporto. Yo le aporto a eso. Aquí hay una situación con los dealers de vehículos motorizados. Que por un asunto económico de mantener la chapa de la motocicleta, la placa, por un asunto de que financian los vehículos, salen motocicletas a la calle sin placa por mucho tiempo y no hay manera de identificar. Eso es para que ustedes ya no tengan ese puntito ahí. Lo otro es, Amado, y es la regionalización de los símbolos. Eso se puede hacer. Por ejemplo, la DGI puede identificar qué provincia, qué municipio tiene un símbolo y ponerlo en los Estados Unidos. Para que cuando un vehículo entre a San Francisco de Macorín y tenga, por ejemplo, el monumento de Santiago, las autoridades identifican que ese vehículo no es de acá. Eso por ese lado. Y a ustedes, desearles una feliz Navidad, a su público también televidente. Muchas gracias. Y que aunque hay que reconocer que Juan Antigua ha llenado esta provincia de comida a la gente humilde de este pueblo, si aparece, si ustedes me lo permiten, a una persona que sinceramente no tenga la cena de Navidad, nosotros la podemos proporcionar. Tenemos los 32-00-00. Muchas gracias. Me dicen que están repartiendo... ¿Cuál es el teléfono? 809-232-0000. ¿0-0-0-0-0-0? Ahí está. Bien, cómo no, gracias. Miren, quiero a propósito de que me coloquen las imágenes, por favor, explicar que en esa intercepción, en la calle... Esa es la Bienvenido Fuerte Duarte con Fran Gullón. El giro a la derecha no es permitido o no debe ser permitido. ¿Por qué? Porque ese es un giro fuerte donde vienen camiones. Permíteme el camarón. Es que la ley no hace diferencia. Pero mira, mira qué es lo que pasa, Amado, para que no... Y no está prohibido el giro. Pero escúchame, para que no distorsionemos a la gente y que la gente no se equivoque al cruzar ahí. Si tú te fijas donde están parados, mira, allá es donde deben estar parados, porque es una especie de rotonda donde se juntan ahí tres frentes. Y entonces, si tú te cruzas, el que entra por aquí, por la Bienvenido, ese camión que viene entrando ahí, si se encuentra con otra persona entrando, no se pueden juntar los dos. Oye, Wander, el paso, el paso cebra lo pusieron antes de llegar al puente, porque cuando coincidía, cuando coincidía un... Giro fuerte. Sí, cuando coincidía un camión de giro amplio, entonces se entaponaba el puente, por eso lo pusieron ahí. Pero nadie lo respeta. Pero mira eso, mira, déjalo ahí, frenalo ahí, si pueden, por favor. Denle un poquito para atrás. Si una persona, por ejemplo, con el semáforo en rojo, miren qué fácil, he de mostrarlo, miren. Si una persona con el semáforo en rojo se topa entrando con ese camión que viene en su... No, ese camión acaba de doblar mal. Oye, ese camión acaba de doblar mal, porque tiene que doblar lo más pegado a su derecha. El camión, escúcheme, miren, el que viene... Sí, pero que la gente no está viendo eso. El que viene por la bienvenida a Fuerte Duarte, que queme en la cámara. Si entra en rojo a la derecha, va a ser un caos. Que queme en la cámara, miren, el que viene, el que viene por la... Lo estoy tapando ahí. El que viene de la salida en agua y entra a la ciudad, su rayo de giro le corresponde hacerlo por ahí. Exactamente, el camión dobló mal. Entonces, tiene que doblar, por eso no puede abandonar su carril y doblar por ahí. Todas las personas que están por ahí pueden doblar en rojo con precaución ahí. Porque eso no está limitado a que doblen mal, pero sí pueden hacerlo siempre ahí. Pueden hacerlo, porque el problema es que tú no puedes venir a doblar en rojo ahí y meterte ahí. El camión se metió por su izquierda. Claro, porque es grande y eso es lo que le da la gana. Mira, permíteme tu instruación, por ejemplo, miren, muchachos, ¿qué es lo que ha pasado? Porque yo he estado... Tú no has doblado ahí. Miren esto, esto es lo que él plantea. Cuando un camión viene aquí, se mete por esta parte y ocupa esta parte de aquí. Pero eso es mal hecho por el camión. Claro, es mal hecho por el camión. Es que es de giro amplio y no hay espacio. Exactamente, el giro, ahí no hay espacio para hacer el giro. Sí hay espacio. Si una gente viene entrando aquí... Por eso la alcaldía quiere hacer ahí un proyecto. Por eso es la circunvalación, para que los camiones se vayan por otro lado. La circunvalación es para quitarles. Tú sabes que el ayuntamiento, tengo entendido que compró la casa que era de Mario Marcelino, ya la compraron, para ampliar el puente y que eso ocurra. Pero déjame decirte una cosa, oye, la ley permite que se doble a la derecha, a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, en rojo. Ahora, a menos que no haya una resolución que lo prohíba en algunos lugares, se puede en todos los sitios porque no pone limitaciones. Bueno, en ese caso, tú ves que el pare no está normalmente donde se coloca, sino muy detrás. Sí, pero mi hermano, el pare está donde se coloca. Lo que pasa es que se ha creado un hábito de los choferes. De mal doblar, que no saben doblar, no saben doblar. No saben doblar. No saben doblar. No saben aquí, porque viene un camión desde lejos para hacer la cosa, porque un camión se para ahí. Es que no caben. Es que cuando el camión o un autobús grande van a doblar, toman parte de la otra vía. Ok, vamos a hacer esto. Por eso lo hicieron así. Vamos a hacer esto. Vamos a llamar a Canela. No, 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 no vamos a llamar a nadie. En los próximos 15 minutos nos vamos a juntar a las 10 ahí tú y yo. No, pero vamos a mandar a Arimendi. En el carro tuyo, en el carro tuyo, vamos a cruzar por ahí. Yo voy a ir manejado y tú verás que yo puedo doblar por ahí 60 mil. Y si viene un camión y se topan ahí. Si viene un camión, yo puedo doblar por ahí. No puede doblar porque se van a topar. Y doblar bien, claro que sí. Se topan ahí. Además de lo que te está diciendo ella y ya. Doblen rojo, pero echen rojo. Pero vamos a mandar a Arimendi. Tú tienes que cuidarte. Por favor, vamos a mandar a Arimendi. Porque no es doblar tampoco. Digo que voy a doblar con todo. Arimendi, que se vaya ahí. Que me tiren el... Precaucio. Decía el comercial en el año 82. Doblen rojo, pero echen rojo. No, no podemos mandar a la gente a que se meta ahí. No se meta ahí. Oye, tú sabes que antes decían. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de El Salvador? Que permitió doble rojo. Era lo único que hizo. Ojalá el equipo de producción pueda mandar una cámara en vivo ahora. Para que ustedes vean. El que se mete ahí se está buscando la muerte con un camión grande que te pise. Volviendo a parte. No hay ni un muerto todavía. Sí, sí, sí. Volviendo a la parte. Sí, 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 incluyendo a un doctor que cruzó ahí y un camión lo cruzó lamentablemente. Sí, 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 hay un muerto ahí. Pero fue el que se lo matan donde quiera. Pero está bien, pero que no podemos mandar a la gente a que se cruce ahí. Cuando esos camiones grandes van girando. Sí. O puede matar a una gente. Cuando hay camiones grandes que hay que dejar eso. Sí, que se atrave. Volviendo al tema central, la estadística que da que son importantes. Señores, yo mandé una llamada. ¿Hay la llamada? Donde habla que el 67% de los tragos son motores. Un momentito. Y que el 50% de los accidentes de tránsito aumentaron en los primeros seis meses de este año. A un 50.9%. Y que el 27% de esos accidentes fue por asunto de alcohol. A lo bueno. Yo lo que no sabemos si soy borracho. Bueno. Sí, buen día. Sí, buen día. Sí, yo estoy viendo el programa. Sí. Y es un tema muy importante. Claro. Lo que sucede es que en esta intersección, los camiones, cuando entran con la parte delantera, la parte de la cola ocupa la otra vía. Exactamente. Entonces no puede doblar. Eso es lo que sucede. Míralo ahí, mira. El ángulo es muy rápido. Mira que la cola, la cola se está metiendo para la otra vía. Si el camarógrafo hubiese... Gracias por su participación. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, sí. El camión es muy grande, va a pasar eso. Sí, sí, sí. Hay que tener precaución. Claro. Debió a ser mancha. Lo que tiene que hacer es tener cuenta. Lo que hay que hacer es tratar... Lo de la ampliación del puente. Por ejemplo, ahí. Mira, mira cómo es... ¿Tú viste cómo él dobló el carrito blanco? Ahí sí. Dale un chis para atrás. Pero es que tú no lo ves. Es que tú no lo ves. Dale un poquito para... Si aquí hay el carrito blanco, mira por dónde dobla, ve. Mira por dónde dobla. Sí, eso no lo ves. No es un pan de la guía del otro. Eso pasa con frecuencia. Con frecuencia. Aquí la gente no sabe doblar. Eso es uno de los grandes problemas. Pero fíjate, fíjate ahí, mira. Te topa con un tipo que viene por aquí y él viene por este lado. Fíjate, un poquito más para atrás, muchachos. Pero que ustedes vean que hay uno que viene, que se cruzó en rojo. Ahí. Alguien está mal. Alguien está mal ahí. Ahí, por ejemplo, ahí todo el mundo puede doblar la derecha en rojo. El carrito blanco. Aquel blanco que viene allá, mira. Ese VM que viene allá se cruzó también en rojo porque solamente es para una sola vía que se da el acceso. Yo creo que él quería ver lo de pantalón corto que estaba ahí. Exacto. Sí, es un ojín de eso. Fíjate dónde está parado aquellos. Porque como que lo ha repetido mucho el pedacito. Fue ahí por la playa. Mira, por ejemplo, Motorita, cómo se fue en rojo. Mira aquello también. Fíjate que está parado bien. No, no, educados. Y mira cómo viene lo Motorita, un delivery ahí. Tenemos otra llamada. Los buenas. Adelante. Ese es el problema. Hola, mi hermano. Willy Hierro. Willy. ¿Era el lápiz de agua de Guillermo Cubillo? No, el de... Con todo hierro. Adelante, hierro. Realmente una información muy interesante es algo que ustedes dan sobre el tránsito. Y yo mirando ese video, el 80% de los motoristas, mujeres y hombres, no tienen casco. El puesto, o sea... Así es. Es una causa gigante de los accidentes. Fíjense, esa firme... Mira el giro. Mira el giro. Mira el giro ahí. Míralo. Es fuerte la situación. Míralo, míralo ahí. Qué bueno. Mírala, mírala joven. Es un proletrículo estónico ahí. Es terrible la situación. Así es, así es. Hay que hacer algo. Quizá el asunto de ampliar sea la solución más adecuada para esa esquina. Porque la verdad que es caótico. Tiene que tomar en consideración esto. ¿Tú le has hecho un garabato grande? Garabato, se dice. Un garabato. Así se hacen los grandes proyectos. ¿Puedo decir garabato? ¿Puedo hablar normal? Así se hacen los grandes proyectos. En servilletas y en hojas. Sí, sí, yo sé que sí. Oye, bueno, nosotros hicimos como 100.000 garabatos esto para poner los semáforos. Cuando tú vengas de la capital, de cualquier zona de país, y te acerques a la ciudad, y te metes en la circunvalación, por lo menos se proyecta que un 45 o un 55% del tránsito. Mira, mira qué interesante está eso. Mira, mira, eso. Pero oye, él lleva dos muchachitos, una en la pierna y la otra debe estar en la otra pierna. Sí, pero estamos riendo, es para que no es de que a poco no se bule, sino para hacer asuntos más. Ahí van seis personas en ese motor, incluyendo un menor, que está a riesgo de caerse y matarse. Es demasiado fuerte. Y no hay que llevar otro en el bulto, ¿eh? Y oye, oye, esta situación que se da, oye, esta situación que se da, para esa persona, para ponerle una moto, una gente pobre de solenidad, que tiene que montar a esa gente en un motor, es un asunto para pensarlo. ¿Tenemos otra llamada, a lo buenas? Es muy fuerte. A lo buenas. ¡A lo! Se fue, se fue. Llame de nuevo, llame de nuevo. Entonces, en la medida en que esa circunvalación le saque tránsito a la entrada a San Francisco de Macorí, yo pienso que todas las cosas van a funcionar mejor, además de que ese tipo de camiones no van a entrar a San Francisco de Macorí. Y esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, sí. Es posible que vayamos a hacer cosas que ya después vayan a estar de más, porque si la circunvalación se hace, ese camión no va a entrar a San Francisco. Es posible que no entres. Y la mayoría de los vehículos que entran por donde está el palmar y esas cosas, que son los que crean tapones, también van a dejar de entrar a San Francisco de Macorí. Vamos a la llamada del amigo o amiga televidente. ¡Adelante! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡A lo! ¡A lo! ¡A lo! ¡A lo que escuchamos! ¡A lo que escuchamos! ¿Qué quiere llamar Juan Boz, no es? El teléfono del que dio Juan Boz, 809, anótelo. 809-232-0000. Les repito, 809-232-0000. A los que no pudieron conseguir la canasta navideña, llámense a ese número para que no tengan que hacer fila ni coger empujones. Correcto. Recibir empujones. Y luego venimos con la... Ok, vamos entonces a... ¿Qué quiere decirle antes de que entramos a San Francisco? Ok, ok, dale. Con relación a esto que hemos dicho en alguna ocasión. Contrario a, como estaba previsto antes, la ley de tránsito terrestre ahora penaliza los accidentes de tránsito cuando hay muertes. Pero es una pena que... Sí, van a ser involucrado. No, no, no. Sí, pero es una pena porque tú puedes matar 50 gente en un accidente y solamente te tocan 3 años. Sí, pero tú puedes matar 50 con unas pistolas y demás te tocan 20 años. Sí. También. O sea, eso hay que mejorar. Porque el sistema de pena que hay aquí tampoco te lo vayas a poner. Lo que quiero decirte... Es que hay unos tigres que borrachos han matado a mucha gente. Lo que quiero decirte, tú lo sabes, el Ministerio Público, cuando se creó la ley, adelante. Adelante, adelante. 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 Sí, sí, dígalo. Yo estoy viendo el programa y estoy viendo prácticamente la opinión de ustedes. Sí. Respecto a la bienvenida, con el semáforo en rodaje, sí se puede doblar a la derecha. Sí. Métete ahí. Claramente, claramente. Claro. Métete abajo un camión. Lo que pasa es que el vehículo es tan grande que el giro que hace coge gran parte de la situación. Ahí es que viene el problema. Exactamente. Me he tomado y me he encontrado con la situación de un vehículo de giro amplio. Así es que hay que doblar cuando uno está verde para usted, que está rojo para todo el mundo. Tomo la precaución de que el vehículo gire antes de yo doblar a la derecha. Y es que yo creo que tú no lo ves. Por ejemplo, el que se va a meter ahí no ve el que viene. Y en una próxima, en un próximo programa, vamos a... Yo les invito a que analicemos eso en relación a los semáforos. Tú tienes que pararte frente a los semáforos. Vamos a analizar cuánto se pierde cuando una gente se para en un semáforo que no le está dando el paso a nadie. ¿Cuánto se pierde en contaminación? ¿Cuánto se pierde en combustible? Porque el semáforo que se usa en nuestro país no es un semáforo inteligente. A un vehículo con una fila de 10, cuando nadie viene por este lado, no hay razón para que se haga un proceso que... Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo tú lo controlas? Por eso te estoy diciendo, para que tú veas que hay situaciones que no siempre son racionales, aunque estén ahí en la ley. Hay otra llamada. Adelante. ¿Más inteligente? Buenos días, adelante. Un sensor. Buenos días. Adelante. Sí, a su orden. Sí, buenos días. Sí, buenos días, la escuchamos, la escuchamos. Con relación al tránsito, yo lo que quiero decir es que esto no es cosa de que hay que ampliar las calles y esas cosas, sino que el conductor no tiene conciencia. Porque si ustedes se fijan ahí en ese semáforo, en el cuentecito, cuando murió el doctor, se pintó y se puso un padre. Pero sin embargo, las personas se paran de todos modos debajo del semáforo. Otra inconsciencia, miren ese motor que ustedes presentaron ahí. ¿Cómo es posible que a una persona, ok, hay personas que no tienen carro, pero con un niño está bien? Pero tú es sencillo que cinco personas o seis. Seis. Eso no es cosa de que hay que agrandar la calle ni nada, es la inconsciencia de las personas. Gracias. Gracias a ti por la intervención. Muy amable, muy amable. Mantén así. Bueno, la verdad que es un problema que... Sí, volver. Oye, el problema del tránsito. Sí, pero es preferible eso y no que se le mate a ese muchachito. Exacto. No, pero si tú no lo vas a cambiar, porque eso incluso está, hay que decirlo. Ya es parte de la cultura. Tú sabes que la ley 63, ustedes saben que la ley 63 prohíbe que un menor de ocho años se monte en un motor. ¿Y cómo tú controlas eso? Bueno. Pues tu hijo. Ahí hay. ¿Y qué tú le dices a la gente? Está prohibido. Hay WhatsApp, Amado. Hay WhatsApp. Sí, hay WhatsApp. Hay WhatsApp. No quiero, tengo un burro. Parece que nos está sacando del aire. Vamos a la pausa entonces. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos cuando volvamos, ¿eh? Seguimos cuando volvamos, ¿eh? De mañana.